Debemos entender que la causa original se debe a una muela picada, así que el problema se va a solucionar únicamente cuando extraigan la muela. Pero no se puede extraer la muela estando en esas condiciones, es decir, con el párpado hundido, con visión casi nula y el pómulo extremadamente hinchado. Y debemos actuar de inmediato, ya que las principales afectaciones pueden venir en las 12 o 24 horas de esta condición. Una muela puede afectar por su infección, la vista, si se infecta gravemente nos pueden abrir el pómulo, podemos dejar de oír y lo más grave es que llegue hasta el cerebro o hasta el corazón. Por ello debes seguir estos pasos rápidamente para evitar cualquier complicación. En dado caso de que no cuentes, con servicio dental a la mano en ese tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es detener la infección. Esto se logra únicamente usando antibióticos. El mejor en estos casos es la combinación de amoxicilina más ácido clabulánico. Son comprimidos de 870 diagonal 125 miligramos. En medicamento patente lo encontramos como Ampliron Duo. Tiene un costo de arriba de 600 pesos. Y si tu economía no te lo permite, puedes usar Clamoxin. La dosis es un poco más baja, pero igual el precio ayuda mucho, ya que únicamente está en menos de 100 pesos. Y el efecto es casi similar. Nos detendrá la infección y evitará que llegue a órganos vitales. Lo segundo que tenemos que hacer y que es lo que más asusta a las personas es bajar la hinchazón de la cara. Y esto se logra con este medicamento que se llama Alin Inyectable. En su presentación de 8 miligramos y se aplica con una jeringa de 3 mililitros, ya que únicamente trae 2 mililitros de producto. Ya que gracias a su fórmula de dexametasona, bajará casi al instante ese pómulo inflamado. Y como última recomendación, para limpiar la zona infectada, deben realizarse gárgaras con agua oxigenada. De aproximadamente 30 segundos de duración y después escupirla.